Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Barnadí, yo soy Paulo Alves y hoy tenemos la oportunidad de conversar con Pedro. Pedro Videla, que es nuestro profesor ordinario y director del Departamento de Economía y titular de la cátedra Banco Sabadell de Economías Emergentes del IES, adicionalmente a sus tareas de directivo, también se encuentra liderando el área de Macroeconomía y Economía Internacional del IES. El profesor es un PhD en Economics y MBA en Economics también de la Universidad de Chicago, es como un Chicago Boy, y en esta ocasión estaremos conversando con él sobre las perspectivas de la economía global y su incidencia en la República Dominicana. Pues Pedro, muy bienvenido a Dominicana, gracias por apoyar a Barnadí y gracias por aceptar esta invitación también. Yo empezaría con una primera pregunta, Pedro, y yo creo que tú has estado aquí hace un año, nos has hablado mucho sobre la inflación y que esa inflación tenía mucho la tendencia de continuar, que tenemos la inflación para largo plazo. Tú sigue pensando lo mismo, se sigue la tendencia, ¿por qué? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Pablo. Sí, la inflación, hablamos de eso el año pasado porque la mayoría de la gente pensaba que la inflación era un fenómeno transitorio, produjo esencialmente el incremento de los precios de los commodities debido a la guerra en Ucrania. Entonces, la conversación en los periódicos y en todos los expertos decían, esta es una inflación transitoria que cuando la guerra se estabilice o la guerra termine o hay algún ajuste en los precios de los commodities, la inflación va a terminar. Lo que yo quería enfatizar ahí es que la inflación, esa era la inflación total, en inglés se llama el headline inflation, que está marcado esencialmente por el incremento del precio de los commodities. Pero la inflación subyacente, que es la que refleja el cambio en políticas monetarias, estaba incrementándose aún y va a seguir en el largo plazo incrementándose. Y eso es lo que ha ocurrido. La inflación total ha caído y está mucho más cercana del 2% en Estados Unidos, pero la inflación subyacente en los últimos meses ha venido aumentando y está casi a un 3,9% el último dato que tenemos. Entonces, está lejos de lo que es el nivel que la Reserva Federal pide para el largo plazo de la inflación. Por eso el señor Powell hace un mes atrás o tres semanas atrás, un miércoles, apareció y dijo no voy a bajar las tasas de interés. ¿Por qué? Porque la inflación es porfiada. Dijo la inflación no quiere caer. Así que a principio de año, cuando todo el mundo pensaba que la Reserva Federal este año iba a disminuir las tasas de interés, los tipos de interés, seis veces, ahora la gente está pensando si es que la va a disminuir en septiembre. Pero ya hay muchos agentes, muchas personas están pensando que puede que hasta los incremente. Hay mucha gente que dice que la política monetaria no es como antes y el incremento de los tipos de interés no tiene un efecto en controlar la tasa de inflación. Lo que pasa es que el incremento de los tipos de interés que hemos tenido, que empezamos con de cero a 5.25, 5.50, si es el rango que tiene la Reserva Federal, ha sido sustancial. Pero los tipos de interés reales expost no son tan altos. Porque si estamos en una inflación de 3.9 y el otro es 5.25, estamos con tipos de interés reales de 1.25, 1.50. Esto no es una política monetaria extremadamente restrictiva. Entonces, la inflación va a seguir siendo porfiada, a menos, yo creo, que el señor Powell se vea en la obligación de aumentar los tipos de interés. Pero esto puede tener efectos negativos muy grandes dentro. Ya vemos que, por ejemplo, el sector inmobiliario en Estados Unidos, que estaba creciendo y ha parado su crecimiento y está retirando. Vemos que el mercado bursátil no está cayendo por los Magnificent Seven, o sea, son los high tech que están tirando. El resto del mercado no ha estado creciendo. Entonces, ahí hay que jugar con… ¿Y las reacciones de Cristina Lagarde en Europa siguen…? Lagarde dice que ella va pronto a bajar los tipos de interés, pero está cuidadoso con lo que vaya a ocurrir. También en Europa la diferencial entre la tasa… La subjacente. La subjacente y la otra… No es tan alta como en Estados Unidos, pero es bastante… En más de medio punto. Y si uno toma la inflación de los servicios, en más de un punto. La inflación de los servicios es relevante porque esa es la inflación que es el mejor proxy para saber qué está pasando con los salarios. Y los salarios no están cayendo. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Es que no hemos olvidado, en los últimos años de deflación, es que como decía Milton Friedman, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y hemos incrementado la cantidad de dinero desde 2008 hasta ahora en más de siete veces. Y esa inflación es reflejo de este incremento de la cantidad de dinero. Y para que pare esa inflación tenemos que sacar esa cantidad de dinero. Y eso significa que hay que aumentar los tipos de interés. Esa es la vieja receta de esto, ¿no? Y eso va a tardar bastantes años. Y eso va a tardar. Estamos hablando de tasas de diferencial de tasa de inflación que son mínimas. O sea, no es que aquí nosotros latinoamericanos nos cuesta hablar de inflación cuando estamos hablando de un 4%, ¿no es cierto? Pero esta tasa de inflación, a pesar que es mínima, si tomamos, por ejemplo, en países como España, ¿cierto? Desde 2020 hasta ahora, esta mínima inflación que hemos tenido acumulada es casi un 20%. Entonces... Y eso no se está reflejando en los salarios. Se baja el poder de compra, a los países bajan la deuda. Claro. ¿Verdad? Claro. De hecho, esa es la parte positiva del proceso inflacionario, ¿no es cierto? El proceso inflacionario tiene la cosa positiva que es un default implícito. Y como después de todas las perturbaciones que hemos tenido, la gran recesión que tuvimos 2008-2009, después tuvimos el problema de la gran pandemia y aumentamos y aumentamos la cantidad de dinero y la deuda, esta inflación lo que está haciendo es poder disminuir estas tasas de deuda que tenemos. Entonces, aquí lo que están perdiendo son los acreedores, lo que estamos ganando somos los deudores en esta situación. Y el consumidor también está perdiendo, ¿no? El consumidor está perdiendo, pero a su vez, si el consumidor está en alta deuda, está ganando. Hay dos cosas aquí que está dando, pero principalmente está perdiendo porque los salarios no están creciendo igual que los… Y con todo lo que está pasando en el entorno, que es conocido de todos, todas estas variables afectan, sobre todo a países como pequeños, como Dominicana. Todas estas variables, tú sigues… Bueno, tú sabes que la inflación aquí aparentemente está controlada, tenemos la inflación controlada, pero estas variables siguen influenciando a nuestro país. Entonces, ¿qué tipo de recomendaciones tú das para que tengamos no una diferencia tan grande entre la real y la subjacente? Bueno, aquí en el caso de República Dominicana, como en el caso de muchos países latinoamericanos, los bancos centrales sí reaccionaron con un aumento sustancial de la tasa de interés nominal y real. Entonces, en República Dominicana el incremento de la tasa de interés real ex post llegó a más del 6% y por eso la inflación cayó. Entonces, esto fue una caída sustancial de inflación. Lo hicieron también un país que, como República Dominicana, que tiene una política cambiaria que implícitamente de tipo cambio fijo, a pesar de que no está anunciado, implícitamente el Banco Central está determinando, lo tiene que hacer porque si no, con el incremento de la tasa de interés en Estados Unidos, pasaría que el flujo de capitales hacia Estados Unidos aumentaría y perdería reservas internacionales, debido a que tiene una política de fijar el tipo de cambio, ¿no es cierto? Y de hecho, esto es lo que ha ocurrido. El Banco Central, durante el último año y medio, ha perdido más de un 15% de sus reservas internacionales. Entonces, que se ven obligados a los países a reaccionar a este incremento de los tipos de interés en Estados Unidos, incrementando tipo de interés. El problema que trata de solucionar este incremento de los tipos de interés es que mucha de nuestras deudas está denominada en dólares y no está con un seguro cambiario. Es un-hedge. Y por lo tanto, aquí esto puede crear serios problemas, ¿no es cierto? Porque si tenemos una apreciación del dólar, el incremento de los tipos de interés... ¿Qué va a pasar? Que lo que va a ocurrir es que el flujo de capitales va a ir hacia allá. Entonces, los países que tienen deuda en dólares, que no está cubierta, van a... Todos sus pasivos están aumentando, todos sus activos están disminuyendo. Y entonces, esta es la reacción del Banco Central aumentando las tasas de interés para tratar de evitar todo este proceso que va a haber sido altamente negativo para la economía. Especialmente cuando el Banco Central de República Dominicana, el 2020, cuando teníamos la pandemia, tuvo una política monetaria expansiva. Lo cual es extraño, porque si tenemos tipo de cambio fijo, una política monetaria expansiva es inútil. No te hace nada. Entonces, lo único que hace es perder reservas internacionales. Entonces, pero la tuvimos y como tuvimos esta política monetaria hay que reaccionar ahora aumentando los tipos de interés, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú crees que en el caso nuestro, la política del Banco Central es una buena política para preservar la estabilidad del país, controlar la inflación, pero a medio largo plazo, ¿qué es lo que tú crees que va a pasar? ¿Cuánto está costando ese al país para mantenerlo? Bueno, a medio y largo plazo lo que quiere ser en un país como República Dominicana, que la mayoría de sus ingresos están en dólares, ¿cierto? Porque todos tenemos remesas y además el turismo está denominado en dólares. Lo que quieren los países, esto lo hacen los países también que exportan commodities, que son los ingresos, lo que uno quiere es tener sus gastos en dólares. Y uno es una economía dolarizada. Entonces, lo que va a tener una sustancial variación entre mis ingresos y mis gastos, como cualquier familia, entonces debemos querer todo dominado en la misma moneda. Y la moneda aquí es el dólar y, por lo tanto, lo que va a tener que ser el Banco Central va a tener que seguir reaccionando a la política monetaria que sigue Estados Unidos. Lo que sabemos es que en el corto plazo Estados Unidos no va a bajar los tipos de interés. Por lo tanto, República Dominicana va a tener que seguir teniendo tipos de interés altos. Porque si llegara a aumentar la Reserva Federal de los tipos de interés, República Dominicana tendrá que reaccionar ante eso. La alternativa sería decir, bueno, yo no cambio mi política de tipos de interés, mi política monetaria, y dejo que el peso se deprecie respecto al dólar. Pero esta depreciación respecto al dólar depende de cuánta es la deuda que yo tengo dominada en dólares y si la tengo no cubierta para poder hacer. Porque esa política puede ser, nuevamente, mis pasivos van a estar aumentando, mis activos van a estar disminuyendo. Y esto va, entonces, para mantener la estabilidad de ese tipo, se actúa en el mercado cambiario. Muchos economistas dicen que, bueno, y muchos inversores, sobre todo los que compran bonos de gobiernos, dicen que, bueno, la atractividad a la economía dominicana se ha venido poco a poco apreciando. ¿Cuál es tu opinión? No, no. Esto es lo bueno que la República Dominicana es el primer, es el país que ha tenido una economía más estable y de mayor crecimiento en América Latina en los últimos 20 años. O sea, ha tenido la mayor tasa de crecimiento y ha sido una economía extremadamente estable. Por lo tanto, la República Dominicana no enfrenta riesgos países como los otros países. Tiene una estabilidad política, el Banco va a tener una elección en la cual el presidente, el incumbent, ha ganado mayoría absoluta. O sea, es un país de estabilidad. Y como es un país de estabilidad, el manejo de política monetaria es mucho más fácil que otros países en los cuales hay un alto riesgo inherente al país. Tomando el punto que estabas hablando, sí, es verdad que el presidente actual renova por cuatro años más y renova con mayoría absoluta. En una situación de esta que no se da muchas veces, ¿qué es lo que tú le recomendarías al presidente? ¿Cuáles son, para sostener ese crecimiento durante muchos más años, cuáles son las principales recomendaciones que tú le darías? Bueno, ahora estamos viendo cambios fundamentales, cambios no menores, no marginales en la economía internacional. El más importante de ellos es que las cadenas de suministro, las cadenas de valor están cambiando radicalmente. Esto reflejo de geopolítica, del hecho de que la gente dice que estamos en una guerra fría con China, etcétera, etcétera. Entonces, ahora estas cadenas de suministro, esta cadena de valor van a ser mucho más cercanas, mucho más pequeñas, mucho más regionales. Va a ser entre amigos. Sí, sí, más cercanos, ¿no? Más cercanos. Y República Dominicana en este sentido. Geográficamente. Geográficamente y en términos de, entre comillas, amistad con Estados Unidos, está en una situación… Privilegiada. Espectacular, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que hacer es hacer todas aquellas reformas necesarias para aprovechar este momento. ¿Y por cuál tú empezarías? Yo empezaría… Primero, no podemos tener… No va a venir a instalarse industrias aquí si tienen que parar dos horas al día porque no hay suministro eléctrico. O sea, la antigua historia de tener un suministro de infraestructura… Que no se colapse. Que no se colapse es importante. Segundo… Bueno, y también la atractividad del precio, ¿no? Claro, del precio. Que sea competitivo. Claro, ser competitivo y que no se colapse. Entonces… Segundo, lo que es importante es tener reglas del juego que sean más claras y transparentes. Si uno va al Banco Mundial y ve Cost of Doing Business, los datos que muestran para la República Dominicana es que el sistema es bastante complicado. Es un sistema en el cual cuesta mucho saber cuánto hay que pagar de impuestos, cuesta mucho hacer una nueva empresa. Hay que facilitar este proceso. Que simplificar, ¿no? Simplificarlo, hacerlo más transparente, hacerlo estable a lo largo del tiempo. ¿Alguna recomendación sobre el pacto fiscal, sobre la policía fiscal? Bueno, hay que estudiarlo mejor. La mayoría de la gente hace argumentos sobre el pacto fiscal viendo cuál es la recaudación sobre el PIB, que es un 13,9%, que no es muy alta. Y dicen, bueno, esto hay que mejorar… Quizás es lo más bajo de… Es lo más bajo de Latinoamérica. Sí, es la razón por la cual quizás algunos políticos dicen que hay que incrementar. Claro. Pero, ¿tú crees que hay que incrementar o hay que reestructurar? Claro, aquí es la antigua historia de la curva del AFRA, ¿no es cierto? Yo no creo que hay que incrementar esto. Vemos cuando vemos el IVA, que está al 18%, o vemos cuál es el impuesto a las cooperaciones, que está al 26%, es uno de los más altos de Latinoamérica. Por lo tanto, aquí yo creo que lo que hay que hacer es tratar, aprovechando esta situación histórica de tener un gobierno que tiene una mayoría absoluta, hacer un cambio fundamental en esto y tratar de establecer, por ejemplo, hablábamos el otro día, ¿no es cierto?, un sistema impositivo en que fueran tasas planas, sin loophole, sin especiales casos y todo esto. Una cosa que podría ser 15, 15, 15. 15% al IVA, 15% a las corporaciones, 15% personal plano. Lo único que en el caso de las personas, a bajos niveles de ingresos, colocar un impuesto negativo al ingreso. Para compensar. Para compensar y para hacer política de distribución de la renta. ¿Y tú conoces algún ejemplo de algún país que ha hecho algo similar, que ha tenido éxito? Bueno, hay países que en algunos segmentos lo han hecho. Por ejemplo, tenemos el caso de Irlanda, que tiene un impuesto a la corporación del 15%. Y ahí vemos el gran flujo de inversión en Irlanda, ¿no es cierto? Hay una razón por la cual, además del idioma y el único país que habla inglés dentro de la Unión Europea, está esta cosa del impuesto a la corporación. Y por eso es un país que es booming. O sea, yo estuve hace tres semanas allá y es increíble cómo está creciendo. Irlanda es un país que demuestra esto. Bueno, hay, por ejemplo, a pesar de todo, políticamente, en Rusia hay un sistema de este tipo. Flat. Flat. Flat para las empresas, flat para el consumo, flat para los particulares. Y tuvo un gran incremento en la recaudación. Sí. Porque lo que hace este, cuando la gente dice, recaudamos 13,9% y dice, por lo tanto hay que subir la tasa. Eso sería lo mismo. Claro. Lo que hay que hacer es expandir la base. Y tú crees que la forma ideal sería un flat rate. Un flat rate, ¿cierto? Y aquí hay que estudiarlo, cuál sería políticamente factible y cuál sería un 15%. Yo creo que un 15% aumenta sustancialmente, pero uno podría hacer un estudio de la siguiente manera. ¿Cuánto tendrían que ser las tasas flat para equiparar el 13,9? Incluso hasta lograr más. Claro. Y desde ahí es decir, bueno, ¿cuánto más es posible políticamente o para poder obtener un incremento de la otra? Pero para ver que el 13,9% se puede lograr con tasas muy pequeñas, flat. Porque expandemos sustancialmente la base del impuesto que es lo que hay que hacer. Entonces, eso sería una política. Y por último, una política importantísima de largo plazo y que es fundamental es la educación. Hay que aumentar el nivel de educación, porque aquí lo que es importante para que las empresas vengan es que encuentren una fuerza de trabajo educada en la cual… Y sobre todo porque países pequeños como República Dominicana, ¿no es cierto? Cuando viene este flujo de inversión extranjera para el industrial, lo que ocurre al breve tiempo es un incremento en los salarios, porque hay incremento en productividades. Esto en economía lo llaman el balaza Samuelson effect, ¿no? Esto, por ejemplo, cuando se abrieron los países de Asia, los tigres asiáticos, países como Corea del Sur, en menos de 15 años ellos tuvieron que dejar de hacer la actividad mano de obra intensiva. ¿Por qué? Porque esto creó rápidamente incremento en la productividad del trabajo y tuvieron que ir al siguiente nivel. Más mano de obra calificada. Pero para ir al siguiente nivel necesitamos mano de obra y necesitamos capital humano calificada. Entonces, por eso es importante… Pero eso tarda mucho tiempo, Pedro, en hacer este cambio. ¿Cuáles son los ciclos que tú crees que tardaría un cambio de este nivel? Bueno, tú comenzaste la pregunta diciendo, ahora tenemos un gobierno que tiene mayoría absoluta. Entonces lo que hay que preguntarse, ¿por qué en los gobiernos anteriores, si esto es tan relevante, y seguramente lo sabían, no hacen estos cambios? No hacen estos cambios porque en sistemas, esto no es crítica a la democracia, pero esto es lo que ocurre, en sistemas en los cuales tenemos elecciones a cuatro años, el marco de decisiones miope. Cuatro años. Y yo no quiero meterme en líos con decisiones de largo plazo que van a afectar a grupos aquí, grupos allá. Este gobierno tiene históricamente la posibilidad de ser un ejemplo y hacer unas decisiones de largo plazo tomando este tipo de políticas de largo plazo, ¿no es cierto? Que, por supuesto, va a afectar negativamente a ciertos grupos. Porque esto, como todo progreso, este tipo de políticas que aumenta la productividad es como tener un progreso tecnológico. Y como todo progreso tecnológico, hay ganadores y perdedores. Pero aquí claramente los ganadores son mayores que los perdedores y ganan la economía y la sociedad. Ayer comentábamos del libro que me recomendaste leer, que es la corrida, The Race, la corrida por la educación y por la tecnología, que está generando muchos problemas sociales. Y yo creo que probablemente si apostáramos por la educación, pero tiene que ser una educación mucho más técnica y tecnológica. Y tú, sobre el libro, nos querías dar algunas recomendaciones que habla Claudio. Bueno, este es un libro que escribieron hace unos años, Claudio Golding, Primero de Economía este año, ¿no es cierto? Y Katz, que va a ser un gran economista. Ambos de Hardware, que son grandes economistas. Y ellos lo que analizan, ven los cambios tecnológicos que hemos tenido en los últimos años, cuánto mano de obra cualificada demandan y cuál es la oferta de esta mano de obra con cierto nivel de capital humano necesario para poder entender el cambio tecnológico. Eso con base en el mercado americano, ¿no? Eso con base en el mercado americano. Entonces, lo que ellos ven es que desde el principio del siglo pasado, hasta más o menos mediados del siglo, siempre que había un cambio tecnológico había suficientes personas que respondían con su capital humano a este nuevo cambio tecnológico. Entonces, si el cambio tecnológico demandaba 100, había más de 100 personas con esto para hacer este tipo de cosas. Pero a partir de los 80 ocurre lo contrario. Los cambios tecnológicos se hacen más y más complementarios al capital humano. Los cambios tecnológicos se hacen cada vez necesario tener mayor capacidad en cuanto a formación para poder entenderlos y manejarlos. Entonces, lo que pasa, vienen los nuevos cambios tecnológicos a partir de la internet, digitización y ahora inteligencia artificial. Y demandan una cantidad de personas y no hay suficientes personas que respondan que tenga la preparación necesaria para esos cambios tecnológicos. Por lo tanto, este pequeño grupo es el que lleva al beneficio de todo el cambio tecnológico. Y este cambio tecnológico, por lo tanto, empieza a crear desigualdades dentro del país. Entonces, esto es lo importante, es tener un sistema de educación y esta es la labor fundamental, creo yo, que hace Barna en este país. ¿No es cierto? Barna, en este sentido, es algo importantísimo de crear una base de gente altamente educada, con lo cual el beneficio del cambio tecnológico no quede restringido a un grupo pequeñito, sino se extienda y beneficia a toda la sociedad. Entonces, esto es lo que nos llama la atención. En este libro, Golden y Katz dicen, ojo, que cada vez es más relevante y más importante la educación por las características del progreso tecnológico que ahora está cegado hacia capital humano. Pedro, ¿alguna otra recomendación que tú haces a los gobernantes y a los, sobre todo, hemos hablado de gobernantes, no hemos hablado de empresarios, ¿alguna recomendación que tú haces con base en el entorno actual? No, tenemos un entorno que es difícil, un entorno que es incierto, un entorno en el cual hay muchos problemas de largo plazo que van a ser cada vez más relevantes, como el envejecimiento poblacional, ¿no es cierto? Un entorno en el cual cada vez vamos a necesitar tener, de alguna forma, mayor preparación, un entorno en el cual vamos a ver cambios como cambio climático, etcétera, etcétera, que hacen que cada vez tengamos la obligación de ser más eficientes. Y estar más atentos a esa variación del entorno, ¿verdad? A esta variación del entorno a todo esto. Y algo que me llamó la atención, que tú hablabas el otro día, ¿no es cierto?, en el caso de República Dominicana, y tú lo comentabas y yo me abrió los ojos. O sea, el hecho de tener al lado un país como Haití, que es un estado fallido, lo que hay que tratar es de verlo como una oportunidad, no como un problema, ¿cierto? De ahí existe una fuente de mano de obra grande que puede ayudar al país a los recursos naturales. Recursos naturales, entonces, lo que yo no es que yo vengo aquí dos días, no quiero dar a nadie lecciones, pero diría que esta es una forma, uno debería mirar a los vecinos, no como qué lástima que nos tocó convivir con ellos, sino por el contrario. ¿Qué oportunidad tenemos? ¿Qué oportunidad tenemos de poder ayudarlos? De poder ayudarlos y además con beneficios hacia el país. Yo creo que este cambio de visión es fundamental para que poder, para que aquí esto tenga beneficio para las dos partes de largo plazo. Pedro, fue un tremendo placer tenerte aquí. Muchas gracias por tus valiosos aportes, sobre todo dos que me quedaron y los anoto porque son dos temas que quedan como una gran oportunidad para la República Dominicana. El primero, el flat rate impositivo, la forma que nos deja, la fórmula que nos deja, que es el 15-15-15. Y el segundo es empezar a mirar a Haití como una oportunidad para la República Dominicana. A todos los que nos han escuchado en este espacio, nos siguen escuchando en este espacio, los esperamos en el próximo episodio de Barna al Día Podcast. Recuerden escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, como Barna al Día. Muchas gracias. Síguenos en las redes sociales, arroba Barna Management School y conecta con nosotros.